¿Qué es la hibristofilia? Cuando hablamos de esta parafilia nos referimos a personas que son atraídas por otras, que han estado involucradas en cosas malas o que juegan con el límite de lo legal. Si bien para la mayoría de la sociedad estas personas son vistas como monstruos, para otras que padecen hibristofilia son el amor de sus vidas, y son vistos como machos viriles y atractivos. ¿Pero por qué pasa esto? Quizá a muchos no les cabe en la cabeza esta idea, fue un psicólogo y sexólogo llamado John Money quien acuñó el término por primera vez en los años 50. Con él describía un fenómeno que para él era patológico y que afectaba sobre todo a las mujeres heterosexuales. Charles Manson es uno de los criminales más famosos. Una joven llamada Afton Elaine Burton, que tan solo tenía 17 años, estaba muy atraída por Manson. Sentía una admiración hacia él y su interés comenzó cuando leyó múltiples artículos que Charles Manson había publicado. Le escribía cartas de amor, las cuales, para su sorpresa, fueron respondidas por Manson. Esta chica, con sus ahorros, se mudó a Corcoran, California, donde está la cárcel en la que ella lo visita desde 2007. Poco a poco, la joven comenzó a visitarlo dos veces por semana, a llevarle regalos y a pasar más de cinco horas platicando. Luego de algunos años, incluso llegaron a un acuerdo para celebrar una boda y constantemente la chica abogaba a favor de Manson. Decía que era inocente de los crímenes que se le acusaba. Lo defendía a toda costa. En una entrevista de la revista Rolling Stone, la joven prometida explicaba sobre los beneficios que su relación con Manson le traía personalmente. A lo cual, ella respondió, La gente cree que estoy loca, pero no saben. Esto es bueno para mí, nací para esto. Cambiando a otro caso de hibristofilia, tenemos al criminal austríaco llamado Josef Friessl, quien también recibió cartas de amor. Él fue arrestado y condenado en 2008 por el encierro y violación de su propia hija durante 25 años. Josef recibió más de 200 cartas de amor de parte de mujeres solitarias que le ofrecían un romance. Algunas de las mujeres afirmaban en las cartas que Friessl es de buen corazón y fue malinterpretado. Decían que Friessl quería mantener a su hija fuera de peligro y problemas, por lo que la dejó en confinamiento. Lo cierto es que este hombre, aparte de violar a su propia hija, tuvo 7 hijos con ella, y la realidad está muy lejos de lo que dicen estas enamoradas mujeres. Él es Richard Ramírez, un reconocido asesino en serie también llamado The Night Stalker, o El Acechador Nocturno. Dorin Lioi envió a Ramírez decenas de cartas en 1985, en total fueron más de 75. Poco después de que fuera encarcelado y en espera del juicio por asesinato, agresión sexual y robo, ella comenzó a visitarlo hasta 4 veces por semana. Su relación se volvió seria, y la familia de Lioi pronto la repudió, no estaban de acuerdo con que ella tuviera algo con un criminal. Richard Ramírez afirma que Dorin había dicho que era virgen, y esto fue parte de lo que atrajo a Ramírez hacia ella. Ramírez propuso matrimonio en 1988, pero la pareja no se casó hasta 1996, debido a las reglas de la prisión. La ceremonia tuvo lugar mientras Ramírez vivía en el corredor de la muerte, en la prisión estatal de San Quentin, en California. Cuando Lioi compró sus anillos de boda, compró uno de oro para ella, y uno de platino para Ramírez, esto a petición de Richard. Este le explicó que los satanistas no visten oro. Para resumirte un poco el historial de Richard, fue condenado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos, y 14 allanamientos de morada. A pesar de todo esto que te mencioné, Dorin ha declarado públicamente su amor por el asesino. Ella ha hecho entrevistas sobre su relación, llamándolo amable, gracioso, encantador, una gran persona, y su mejor amigo. Ella le dijo a CNN, que podía casarse con un asesino, porque realmente creía que era inocente. En el 2018, el nombre de Chris Watts, fue en noticia a nivel mundial, luego de confesar, ser el autor del asesinato de su esposa embarazada, y sus dos pequeñas hijas. Watts fue condenado a 3 condenas consecutivas de cadena perpetua. Al ir a la cárcel, Chris Watts empezó a recibir cartas de amor, de decenas de mujeres en Estados Unidos. Los mensajes que ha recibido durante su encierro, incluyen declaraciones como, he estado pensando mucho en ti, estuve viendo tu entrevista, y me siento atraída hacia ti, no me preguntes por qué, o, en el fondo, sé que eres un gran chico, que van acompañadas por fotos de las remitentes, incluida una en bikini. También recibió propuestas de casamiento, por parte de algunas mujeres, que según relatan, están locamente enamoradas de él. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos amores enfermizos? ¿Conocías este pequeño rincón de parafilias? Sin duda que me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Si llegaste a este punto del video, ¿por qué no dejas un like, un comentario o una suscripción? Aquí tienes sugerencias de videos que te pueden interesar bastante. Un abrazo y espero verte en otro video.